Hola, ASEQ en Colombia, mi nombre es Jair y soy el actual coordinador global de ASEQ y Unilever. Yo personalmente les hago este video porque los quería felicitar por la forma en que están entregando esta alianza entre Unilever y ASEQ en Colombia. Quería felicitar especialmente a los embajadores de Unilever que están haciendo un trabajo increíble. Los invito a que sigan así. Unilever personalmente es una empresa que puede ser un gran partner para ASEQ y sé que juntos podemos crecer y hacer un gran impacto. Así que los felicito, los invito a que sigan entregando este partnership que son hoy por hoy un GCP a nivel global. Así que bueno, un saludo desde ASEQ en Taiwán.